¡Hola a todos por que estén muy bien! Bienvenidos al primer capítulo bonus de Tales of Eternia Y bueno chicos, estamos acá en Genie de noche Básicamente, y vine para acá porque les voy a mostrar acá Un minijuego random, básicamente Vamos a ver... Bienvenidos al salón de baile Pareces llena de energía señorita, ¿quieres participar en el baile? Y... ¿Te refieres a Meredith? Hmm, Meredith, no estar segura Cuesta 3 Genie para entrar a competir Bueno chicos, realmente soy muy pero muy mala en esto Vamos a ver qué tal nos va Meredith, vas a probar Por favor, entra a la sala de adentro Mucha suerte, te veremos desde el público Por supuesto Bueno, sí Eh... Dios Ok, minijuego, eh... Bailar Eh... Tenemos que mover al personaje Mantén el personaje debajo del foco de luz Los puntos se reducen cada vez que el personaje Pisa fuera del foco Bueno... Ya voy a perder Pero... Vamos a ver si... Si logro superar por lo menos... Los 5 puntos Vamos, Meredith Qué cómica Ok, ya va a empezar Ajá... No, ya perdí Vieron Ja, ja, ja Ya me salí de la luz Al principio A ver, Meredith por aquí Eso es ¡Uy! Ajá ¡Uy! ¡Uh! ¡No! Era la amarilla Cuidado Dios ¿Qué está haciendo Meredith? Me confunde ¡No! Ay, vamos demasiado rápido a esta luz Quédate quieta, luz Ahora la roja Ahora la amarilla Ajá Creo que ya le agarré el hilo Ajá Pero igual creo que voy a perder No se creen ¡Ah! ¿Cuál es? ¡La amarilla! ¡No! ¡Me perdí! ¡Cuidado! ¡No! Perdo puntos ¡Susto! A ver... ¡No! ¡La roja! ¡Dios! ¡La amarilla! Ay, ya perdí No, ya... Ya no sé qué estoy haciendo ¡Oh! ¡Qué mal! Lo siento Meredith No te sientes mal Voy a volver a intentarlo en otro momento Por supuesto Por supuesto Vamos a intentarlo de nuevo A ver si logro por lo menos superar los 5 puntos Eh... Si, 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 si Dale Vamos Meredith Quizás Lo logres ¡No! Ah, por cierto, cuesta 3 Ginny Tuve que ir a cambiar dinero por Ginny Básicamente Eh... Ok Pobrecita Meredith Dios, qué mala soy en este juego Y realmente no es tan difícil Pero es que no sé por qué a mí me cuesta tanto Veamos Vamos Meredith Tú puedes Ok Por ahora sencillo Va lento Ok ¡Duy! Ya después va rápido, susto ¡Duy! Ajá, el rojo ¡No! ¡El amarillo! ¡Dios! ¡Uy! ¡No te salgas Meredith! ¡No te salgas! ¡Ajá! ¡Dios! ¡Se me va! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Se me va! ¡No! Ajá Por acá ¡Uy! Ok ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¿Cuál de los dos? ¡Ajá! ¡El amarillo! ¡No! ¡Vamos rápido! ¡Susto! ¡No! Ok ¡Uy! ¡Ya era el rojo! Ahora el amarillo ¡Dios! ¡El rojo otra vez! ¡Ah! ¡Se me va! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Melody! ¿Por qué? Bueno, a ver, este es el último intento ¡Vamos! ¡Melody! ¿Tú puedes? ¡Ja, ja! Y bueno, chicos Para conseguir el título Tenemos que conseguir al menos 8 puntos Si recuerdo bien Yo no he conseguido ni 5 ¡Ja, ja! ¡Pero no! ¡Ya me salí! ¡Ya perdí! ¡Demonios! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Ajá! ¡Va el rojo! ¡Ay! ¡El amarillo! Ok ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Y! ¡Duy! ¡Duy! ¡Ya perdí! ¡Dios! ¡Va muy rápido esto! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Duy! ¡El rojo! ¡El amarillo! ¡Ajá! ¡Uy! ¡No! ¡Se me fue! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Duy! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ajá! ¡Uy! ¡El amarillo! ¡Demonios! ¡Duy! ¡Qué confusión! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Dios! ¡Ajá! ¡El rojo! ¡El amarillo! ¡Ya me fue! ¡El rojo otra vez! ¡Uy! ¡El rojo! ¡No! ¡El amarillo! ¡El rojo! ¡Oh! ¿Por qué? Bueno, por eso digo. ¡No sirvo para esto! En fin, Meredy. Pues sí. Este... Con ocho puntos. Si recuerdo bien. Consiguen entonces... El título. Y bueno. Yo paso. Ya vieron que soy muy mala. Y ahora vamos rápidamente a usar acá Lightbird. Y vamos a volver a Tincia un momento. Porque allá hay otro minijuego que seguramente voy a perder también. Pero que... Bueno. No hemos visto. A ver. ¿Tincia? ¿Dónde es que está Tincia? Ya se me olvidó. Eh... A ver. Por aquí. Mapo de Celestia. Eh... ¡Oh! Está del otro lado. Creo que era más rápido por aquí. Me estaba metiendo mal. A ver. Si le damos la vuelta al mundo por acá. Creo que llegamos más rápido. A ver. Ya casi. Eh... Ese no es. Es por allá, ¿no? A ver. Por aquí. Por acá. Es... ¿Esta es Tincia? No. Esta no es Tincia. No. Esta no es Tincia. Me perdió otra vez. Demonios. ¿Dónde está? ¿Tincia? Ah. Es que me pasé. Yo... Es que me pasé. Por eso digo... LOL. Era por el otro lado. Entonces era la... Tierra que está por allá. Creía que no era por aquí. A ver. ¡Ajá! Ahí está. Es ese puntico blanco que se ve en el mapa. Aquí. ¡Dios! Como me costó volver a Tincia. ¡Ay no! Por aquí. Ok. Veamos. Rápidamente. Por cierto. Antes de ir al minijuego... Por aquí. Había otra cosa que no les había mostrado antes. Y es que si entramos a... Este abastecedor de buques. Acá podemos transformar el barco. El Vaneltia. Y transformar las cabinas. Cabina 1, por ejemplo. Y ponerle... Una tienda. Ok. Perfecto. Cuesta mucho dinero. Pero menos mal que tenemos. Ok. Por ejemplo. Si quiero... Transformar la cabina... Dos. Y poner ahí una posada. Ok. Bueno listo. Y así es como se puede. Básicamente equipar el Vaneltia con cosas sutiles. Y bueno. Ahora vamos a subir por aquí. Este... Por acá arriba. Vamos a encontrar un amigo de Tales of Destiny. Que es Cockman. Y Cockman va a estar... Si no me equivoco. ¿Dónde? Por aquí. Ah. Por aquí. Ahí está. ¿Quieres desafiarme en una competi... Ah. Una... Competición. Sí. De comer. Ok. La fianza es de 2000 gal. Es una extraña competición. No sería competencia. Competencia de comida. Eh. Soy un maestro en comer rápido. Tienes agallas. Pero no son suficiente. Gracias por los 2000 gal. Buena suerte. La necesitarás. Tú también. Ok. Vamos a comer sushi. Básicamente. Eh. Come sushi más caro que Kong. El ritmo con el que coma disminuirá a medida que la barra roja de arriba a la derecha se llene. Bebe para hacer bajar la barra. Los puntos varían de acuerdo a los colores de cada plato. Los más caros llenarán la barra antes. Ok. Vamos a ver qué tal nos va. Eh. Soy muy mal en este juego también. No se crean que voy a ganar. A ver. A ver. Dios. Estoy agarrando mal. No, no. No. ¿Por qué? Me va a ganar. A ver. Concentración. Eso es. No. Ahora. Este. Ajá. No. Ese no. Ay. Susto. No. Agarra los que. Los rojitos. Esos. Son los que más dan. Ah. Ya agarré uno. Ajá. No, pero ese no. Ok. Perdí, ¿verdad? Siento que perdí horrible. Dios. Más de la mitad. Bueno, en fin. Digo, más de... Del doble. De. Dios. ¿Por qué me pasan estas cosas? Soy el campeón. Buajaja. Dios. Lo voy a intentar otra vez. A ver si... No sé. Logro por lo menos acercarme a su puntaje. Ok. Vamos a ver. Ajá. Mucho dinero y tal. Perfecto. Ok. Cuidado acá. Eso es. ¡Ay, no! Cuidado. Eso es. A ver, que quiero todos los rojos. Bueno, ese no fue rojo, pero dale. Este sí. ¡Ay, no lo agarré, demonios! Ok. ¡Ay, no! Ese tampoco. No, no lo agarré tampoco. Este. No, tampoco. A ver, concentración. Uy. Uy. ¡No, no lo agarré! ¡Oh, demonios! Me ganó, ¿verdad? Dios. ¡Ya me fue peor! Bueno, no. Como 100 puntos más. Algo así. Bueno, lo intentaré aquí de nuevo. Uy, agarré el que no era. Por eso digo. ¡Ay! Eso es. ¡Ay, no! ¿Por qué? Ok. ¡Uy, Dios! Ajá. Estoy... Agarra... Este. ¡Dios! No, estoy agarrando los rojos. Bueno, agarré uno ahí, pero... Ese no. ¡Uy! Cuidado. Ahora... ¡No! ¡No lo agarré! Este sí. Perfecto. A ver... Cuidado. Ajá. ¡Ay! No lo agarré. ¿Por qué? Me fue terrible. Pero qué mal. Soy el campeón. Buajajajaja. Bueno, si le ganamos a Kongman. Conseguimos un nuevo título. Pero como ven, yo fallé estrepitosamente. Y bueno, chicos. Todavía quedan más capítulos bonos. Ya veremos qué hacemos en el capítulo que viene. Por ahora, lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link. En el cual, al darle click, podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link. Y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video es más que suficiente. Así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video dale a like, suscríbete y comenta. Y si no te gustó entonces te invito a que comentes de qué manera puede mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y si maná que se lo haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. Adiós. Adiós.